Que Dios bendiga mi tierra, tierra de amores donde nací Que Dios bendiga mi tierra, tierra de amores donde nací A ti mi lindo Huetamo toda la vida te cantaré A ti mi lindo Huetamo toda la vida te cantaré De haber nacido en tu suelo siempre orgulloso de ello estaré De haber nacido en tu suelo siempre orgulloso de ello estaré Ay, 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 siempre estaré Cantándole a mi Huetamo y Acucio nunca lo olvidaré Cantándole a mi Huetamo y ya Sanlúcar recordaré Sí, señor Esa central camionera es una prueba de progresar Esa central camionera es una prueba de progresar Y la unidad deportiva dos cosas buenas para empezar Y la unidad deportiva dos cosas buenas para empezar La calle real asfaltada, muy alumbrada, linda quedó La calle real asfaltada, muy alumbrada, linda quedó Dios quiera que pronto todas igual a esta las mire yo Dios quiera que pronto todas igual a esta las mire yo Ay, 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 siempre estaré Cantándole a mi Huetamo y Acucio nunca lo olvidaré Cantándole a mi Huetamo y ahí a Sanlúcar recordaré Sí, señor Huetamo, qué lindo eres, verdad de Dios Sí, señor Parece que estoy bailando el son o el gusto de mi región Parece que estoy bailando el son o el gusto de mi región Con una bonita guacha de esas que alegran el corazón Con una bonita guacha de esas que alegran el corazón Para comer a forreados tamales nejos no más allá Uche, pues también toqueres y la champaína hay que saborear Uche, pues también toqueres y las huilotas hay que probar Ay, 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 siempre estaré Cantándole a mi Huetamo y Acucio nunca lo olvidaré Cantándole a mi Huetamo y ya Sanlúcar recordaré